El Gurú de la Lonja Mis queridísimos Lonja fans, nuevamente nos encontramos en su espacio semanal de la Cerdez Donde gracias a ustedes y a las recomendaciones del público hemos venido a los famosísimos tacos de los milanesos Acompáñenme a ver un poquito acerca de como se hacen y a ver si realmente están tan buenos como los recomiendan Esta recomendación mis queridísimos amigos nos las hace uno de nuestros Lonja fans Andrés Garibay, muchísimas gracias Andrés por recomendarnos que vinieramos aquí a los taquitos Vamos a ver que tal están y si tu recomendación es tan buena ¿Desde cuándo vienes aquí Andrés? Cuéntanos Ya tiene un buen rato, mira yo vengo aquí yo creo hace como ocho años ¿Ocho añitos? Venía acá a volarme mis clases, venía acá, pum pum pum, desayunaba y me regresaba Oye, ¿tú te consideras un Lonja fan Andrés? 100% Lonja fan, aunque no parezca Aunque no tengas Lonja Recuerden, no es necesario tener Lonja para ser Lonja fan, que eso quede más aclaro ¿De qué tienes mi hermano? Jamón, milanesa y pollo Jamón, milanesa y pollo ¿Puedo pedir combinado, Cana? Jamón, milanesa, a ver echame uno de milanesa con jamón y uno de, ay chiquito Y uno de pollo con jamón ¿Qué es lo que lleva queso, Cana? Jamón El jamón lleva quesito, ¿como rollito de jamón? Padrino Huelen que se pasan, huelen que se pasan Mira nada más la consistencia, Cana No puede faltar su buena salsita verde Con trocitos de cebolla A todos los fans de la cebolla se los recomiendo Mira nada más Que delicioso, Chano, son los limón sirris A ver qué tal están Vamos a probar Vean nada más Quesito Graba aquí, graba aquí, papá Ahora entiendo por qué son famosos Porque el jamón no es una rebanadita Como la que te dan en la cremería En los abarrotes Vean Es una rebanada sustanciosa Con quesito derretido, frito Vamos a probar el pollo A probar la mesa, ahora vamos a probar el pollo Definitivamente señores El gurú se los recomienda Porque los ingredientes de entrada son buenos La salsita por lo que puede llegar a probar Tienen un toque De ese picor Sabrosón Pero que no le quita el buen sabor a la comida Tan grasosa como nos encanta De un taco puedes sacar todos Porque están macizitos Nada más Pero yo soy fan de echármelo así Completito, completito Gracias por ver el video Estoy aquí con un par de comensales, apenas se están conociendo un poquito acerca del canal, pero bueno, se ve que ya conocen los tacos. Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia, señores, ¿les gusta, no les gusta, los recomiendan? Cuéntanos. Bueno, para ser sinceros, es la primera vez que venimos a Los Milanesos. Ok. ¿Qué tal esa primera experiencia? Están muy, muy buenos, la verdad, bastante llenadores. Sustanciosos. Y la salita verde está muy... Está riquísima. Amiga, cuéntanos, ¿qué te parecieron Los Milanesos? Sí, están súper ricos, súper llenadores. Ya no sé si me voy a terminar el otro. Ok, ¿es igual tu primera vez o ya habías venido? No, es la primera vez. Ok. Compañero de Garnacha, cuéntanos un poquito, ¿te gustó o no te gustó? ¿Vuelves a venir? ¿Lo recomiendas? Sí, la verdad, están muy padres. Como comentan mis compañeros, están llenadores los tacos y sí, súper recomendables para volver a venir. Perfecto. Ya saben, Los Milanesos es una de las mejores opciones, si están por esta zona, adelante. Bueno, pues ya estamos acá con mi amigo Don Andrés, que nos invitó a probar sus riquísimos taquitos. Que, por cierto, están muy buenos, Don Andrés. Me gustaría que, por favor, nos contara un poquito acerca de la historia. Hace cuánto llevan, por qué decidieron hacer estos taquitos deliciosos de Milanesa. Y, bueno, sobre todo, dónde y cuándo los podemos encontrar, Don Andrés. Estamos en la colonia Olivar de los Padres. Olivar de los Padres. Olivar de la avenida Lasiar, Osorres de Ixtapatongo. Perfecto. ¿En qué días y qué horarios? Frente del centro libanés, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 y media, de nuestra viernes. Don Andrés, cuéntanos un poquito, ¿cuántos años lleva aquí y por qué decidió hacer sus deliciosos taquísimos de los milanesos? Pues ya tenemos un buen rato, ya vamos para los 18 años, amigo. Excelente. Dios nuestro señor me dio licencia de inventar estos tacos. Hace 17 años y medio. 17 añitos, ¿no? Sí, ya ves, dio resultado. Sí, ¿no? Y aparte, riquísimos, riquísimos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues le agradecemos la hospitalidad, Don Andrés, sobre todo. Y los invitamos, queridísimos lonjafans, a venir a los milanesos con mi buen amigo Don Andrés. Muchísimas gracias, Don Andrés. Y bueno, señores, no me queda más que invitarlos, agradecerles por sus suscripciones, sus likes y sobre todo que nos sigan, tanto en el Gurú de la Lonja como en el Insulgente. Por favor, síganos y sobre todo, recomiéndenos buenos lugares donde podamos comer exquisita y lonjudamente. Esto fue todo por mi parte, su amigo el Gurú de la Lonja. Besos a los gordos. 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 ¡Gracias!